Buenas tardes, pues nos da mucho gusto recibir nuevamente aquí en TV Azteca Digital a Camila Fernández. ¿Cómo estás? Bienvenida. Feliz, oye, feliz de volver aquí contigo y con tu gente. Es lo máximo siempre venir y muy emocionada de este próximo sencillo que ya salió, que se llama Todo Todo y ya la pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Sale hoy, ¿no? Sí, sale hoy, 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 efectivamente. Entonces paqueto a la gente en todas las plataformas, porque literal vienes con todo, todo. Con todo, todo, vengo. Oye, cuéntanos de este nuevo tema. ¿Por qué todo, todo? Que además es solo una probadita, ¿no? De lo que será tu nueva producción. Exacto, es parte de un álbum, es sencillo, de mi primer álbum, Mariachi. Se trata de ese cucaracho mal muchacho que te sabe todas tus debilidades, todos tus puntos débiles, que es tu talón de Aquiles, que sabe también tu manera de hablar el idioma del amor, pero también cómo destruirte por completo. Y tú ya, pues en esta canción es como si tú ya estuvieras harto de todo ese sentimiento y de cómo te pueden hacer como quieren, ¿no? Entonces también quise también transmitir a una mujer ya fuerte, que al final dice, no se te olvide, que también existe el karma, ¿no? O sea, que por más que me puedas tumbar, yo me sé levantar más veces, ¿no? Entonces es algo lindo, es algo que se disfrutó muchísimo hacer. Yo la compuse con tres amigos más, con Marcela de la Garza, con Diego Sornosa y con Victoria, ahí en la chorcha platicando de las vivencias, ¿no? Y de que todos habíamos tenido ese tóxico, esa tóxica, ¿no? Y que podía ser un buen tema como para cantar y disfrutar y cantar a todo por mano. Que seguro muchas nos sentimos identificadas, porque seguro a todas nos ha tocado algo así. O sea, hoy tú tienes una bonita familia y tú, pero seguramente alguna vez también te tocó lidiar con un cucaracho. Tablas de la vida, tablas de la vida que se necesitan para seguir adelante en tu vida, ¿no? Y pues lo necesitas para ir a terapia también, vayan a terapia, pero primero escuchen esta canción y dedíquenla, ¿no? A partir de hoy, a las seis, me parece que estrenas. Sí. Entonces, ya a partir de ese momento, vámonos con todo. Vámonos con todo, todo. Oye, ¿y este, cómo fue que elegiste todo, todo como el primer sencillo de este nuevo material que viene? O sea, ¿no fue difícil hacer como todas las elecciones? Fue un poco difícil, sí, no te voy a negar. Fue un poco difícil, pero lo disfrutamos muchísimo porque es una canción que te pone de buenas, que tiene, pues tiene mensaje detrás, tiene una historia muy padre, este, y es ese arreglo que tiene, también es como mucho la columna vertebral de este álbum, ¿no? Que se fue creado como un mariachi completo, con arreglos diferentes, arreglos más modernos y con un lenguaje también que le habla más a un público más joven. Claro. Oye, pero además estrenas el video de todo, todo. El video, efectivamente. Cuéntanos un poquito cómo fue la grabación de este video, qué vamos a ver ahí, cómo, todo, cómo fue esto. Mira, pues el video fue una cosa muy especial, muy linda. Fíjate que a mí me dieron clases de escaramuza, porque si ven en el video salgo yo montada de lado como una suerte charra que se llama escaramuza, que es de puras mujeres montando a caballo de lado y es algo precioso. Y gracias a Dios tenemos la acercación con uno de los mejores equipos de todo México y Latinoamérica, de las Salteñitas. Y conozco al maestro que es José Eduardo Moreno Sermeño. Este, y me dio clases él personalmente y es un amor, él sabe que yo lo amo y lo adoro con toda mi vida. Y él a su familia también. Y la tía Toyita, claro que sí, que es la mujer más elegante del planeta y la más profesional en esto también. Y fue a acompañarme durante el video para dirigirme de, porque es todo, o sea, es literal cómo te sientas, cómo te acomodas, ¿no? Cómo estás derecha, cómo montas de lado, pero también tienes que cuidar de esto y el detalle, que no sé qué cuánto. Entonces todo te lo tienes que aprender. Y fue mi primera vez montando de esa manera, ¿no? En ese video. ¿Y te costó trabajo? Y me costó un poco de trabajo. Seguramente lo veremos y se va a ver muy bonito. No, no es fácil, la verdad. Y sí, a lo mejor voy a parecer muy así que, ay, qué fácil, pero fíjate que no lo es. Pero me encantó, me encantó esa experiencia que tuve y pues se sentía como muy familiar también. De hecho, los modelos del video son primos de mi esposo. Uno es arrendador de caballos, de los mejores también de México. Y otra es la niña que se llama Marisabel. Ale es el arrendador, Marisabel es la actriz que sale en el video y es campeona en barriles. Entonces, también la tía Tollita, que se me olvidó decir, también es de las salteñitas, de hecho. Es de la familia Cermeño Barba. Y es del mejor equipo que ha ganado muchísimos campeonatos también de esta suerte charra que te digo, que es la escaramuza. Y este, súper, súper elegante, súper profesional. Y ellos fueron los que me guiaron en esto. El traje charro que uso también es de la familia Cermeño, del tío Ricardo, que es una familia súper consolidada también en la familia de la charrería. Que les mando un beso y agradezco siempre su apoyo desde el día uno. Porque, aparte, ese traje fue el que usé en el Corona Capital, cuando canté. Ah, claro. Sí, entonces, que fue mi primera vez cantando mariachi. ¿Care andando mariachi? Entonces, sí. Y es de la suerte, entonces. Sí, totalmente. Entonces dije, es que ese es el que tengo que usar. Tiene que ser. Y fue grabado también en el rancho de mi abuelo, el video, con sus caballos, y fue algo muy, muy, muy bonito. ¡Qué bonito! Seguramente lo disfrutaremos muchísimo. Oye, y ahorita que nos contabas todo este proceso, porque lo que va a ver la gente, pues nada más son unos minutos de todo lo que te costó y todo lo que nos estabas cantando de preparación. Exacto. ¿Ha habido alguna, no sé si en esta grabación o en alguna otra, alguna anécdota que te haya pasado en la grabación de algún video, algo que se quedó así para la posteridad? Chistosa, rara. Ah, ¿qué será? Bueno, pues, me han pasado muchas cosas, la verdad. Pero fíjate que cuando el Corona Capital, que fue que canté, ahí dije, mira, si me va bien después de esto, saco las canciones y no, no. Y me fue increíble. Y también, antes del Corona, los ensayos con el mariachi, eran un estudio que se llamaba La Calle 12 de Diciembre. Entonces, literal, era 12 de Diciembre, La Calle, y ahí era el estudio donde íbamos a ensayar con el mariachi, que fue el día que falleció mi tata. Entonces, yo decía que esto, a fuerzas, me lo mandó mi tata, ¿no? Claro. Y son como cositas así que me ha tocado vivir, que está chistoso, porque nomás es cuando trabajo, o sea, y siento que él está acompañándome. Ok, que ahorita justo que lo mencionas, bueno, vienes de una dinastía emblemática y súper importante, pero Camila Fernández se ha abierto su propio camino y lo ha demostrado. Ay, muchas gracias. Pero evidentemente, seguramente hay una enseñanza. ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza que te dejó tu abuelo? Mira, pues muchas gracias. De hecho, sí han sido ocho años de carrera. Se escuchan fáciles, pero no fueron nada fáciles. Y justo en todos estos años fui como buscándome a mí, a mi esencia, a forjar mi propio camino y trabajar por mí lo que es por mí, ¿no? Y fíjate que me encontré en el mariachi. Fue algo como que después de Corona Capital fue como de, ay, aquí era y no me había dado cuenta, ¿no? Pero fíjate que lo estoy disfrutando mucho más ahorita a si hubieran pasado yo mi carrera con mariachi, la verdad. Dicen que todo llega en el tiempo que debe llegar, ¿no? Todo llega en el tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos, efectivamente. ¿Y el mejor consejo que has recibido de tu papá, de Alejandro Fernández? De mi papá, que el medio duro existe, es solo un pensamiento. Mira. Oye, ya te vimos en colaboraciones también con grandes artistas, Morat, Pati Cantú y todo. ¿Hay alguien más con quien sueñes hacer una colaboración? Pues, la verdad es que con muchos, y de hecho ya tenemos como muchos nombres ya en la mesa, pero no me dejan decir nada. Ahora sí ya me cerraron la boquita así, con una aguja de qué. Y no puedes decir, y ya va, ok, ok, va. Pero hay sorpresas. De que me van a preguntar, me van a preguntar, ¿no? Pero hay sorpresas. Que estén pendientes. Estén pendientes, muchachos. Oye, nos queda claro que la música es tu pasión y es a lo que te dedicas y nos regalas tu talento y todo esto, pero si no, supongamos, si no estuvieras ahorita dedicándote a esto, ¿qué estaría haciendo Camila Fernández o a qué se estaría dedicando? Pues que yo como Orozco, ¿no? Si no hubiera sido pintor, hubiera sido pintor. Yo creo que si no hubiera sido cantante, hubiera sido cantante. No hay de otra. No sirvo para otra cosa. Para otra cosa no nací, lo siento. No hay de otra. No hay de otra conmigo. Oye, te voy a hacer una pequeña dinámica rápidamente. Te voy a hacer una palabra y tú me haces lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Creo que estoy... Creo que sí. Música. Amor. Pasión. Mariachi. Casa. Comida. Taquitos. Guadalajara. Ay, mi hogar. Tequila. Caliente. Fernández. Familia. Cayetana. Ay, ¿qué te digo? Mi luz. Y para finalizar, todo, todo. Uf. Es mi sueño. Oye, pues, por favor, dile algo, además de que ya estuvimos diciendo que hoy a las seis estén pendientes en el estreno de todo, todo, de este sencillo, del video. Pues dile algo a la gente que se conectó, que estuvo aquí mandándote saludos y que está siguiendo tu carrera paso a paso. Ay, qué bonitos. Muchas gracias por haberme visto. Gracias por estar aquí y acompañarme siempre. Les mando un beso. Y, por favor, escuchen. No se pierdan el video de todo, todo, que va a estar en YouTube. Y escuchen mucho, muchas, muchas veces la canción de todo, todo, porque se disfruta siempre. Y recuerdan sus redes sociales. Los amo. Sí, en mis redes sociales estoy como arroba.cami.fdzaoficial. En todas las redes sociales que quieras. Ahí estoy yo. Muchas gracias, Camila. Éxito. Gracias a ustedes, besos. Nos vemos.